Voy a morir lleno pa' que a la muerte le cueste llevarme Vino el rayo con el trueno y voilà, te fuiste a otra parte Tengo lápiz labial, color rabia en el cuello y me arde Tengo urticaria en las palmas, dame un papel pa' frotarme Acumula tus llantos en un balde Riega los espinos, las ortigas tienen hambre Ya sabes, si se ponen tristes, tienes que hablarles Les mientes si es necesario, con tal de alegrarles Los niños se preguntan qué sucede Es que el adulto es muy adulto Controlarlo todo quiere Vivo en una empresa que se llama Chile Y si Dios observa, es del otro bando Y no, no se persigue Traspaso el ritmo como el tío Noly a un detective Sin miedo a la adversidad, salgo, salvo, igual que McIver Estreguin por agarta, confeti en el sombrero Cenicero con olvido y un par de besos en el cuello La excepción La excepción Te quiere, pero te hace daño Te muerde el corazón Te besa como extraña Me desvelo escribiendo en el suelo Y el fuego de nuevo calienta mis manos Te quiere, pero te hace daño Te muerde el corazón Te abraza como extraña Me desvelo escribiendo en el fuego Y el sueño de nuevo calienta mis manos Me desvelo escribiendo en el suelo Y el fuego de nuevo calienta mis manos Me desvelo escribiendo en el fuego Y el suelo de nuevo calienta mis manos